¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy estoy muy contenta de estar con ustedes, de traerles sus experiencias paranormales de nuevo. Hace ya como 15 o 20 días que no les traía un video de sus experiencias paranormales, por alguna extraña razón, el gordo está corriendo como loco. Y pues bueno, bienvenidos al CRI-M-PARA-MUERTE. Ok, como les dije anteriormente, hoy traigo sus experiencias paranormales del día de hoy. Está muy interesante, son dos larguitas y una cortita. Y recuerden que este tipo de historias, bueno, o sea, esta serie de contando sus experiencias paranormales es recurrente, ¿ok? Antes la sacaba mucho más seguido, pero ahora la estoy espaciando un poquito más. Pero de todos modos sigo subiendo constantemente las experiencias paranormales que ustedes me mandan. Si ustedes me quieren enviar su historia junto con fotos, videos, audios, screenshots o cualquier otra prueba o cosa que quieran acompañar su historia, me pueden mandar por Instagram o por mi mail que está enlistado en la cajita de descripción. Ahí los estoy recibiendo sus historias y pues bueno, es más fácil si ustedes me quieren mandar como tipo un documento Word o algún video de WhatsApp o cosas así. Es más fácil por mail, así que ahí se los dejo. Rápidamente aquí va a estar apareciendo mi TikTok tapando a Sonic, aquí se los dejo. De este lado les dejo mi Instagram, les recomiendo seguirme por allá justo ahorita que estoy atravesando por este problema con YouTube. Que no les está avisando que subo video ni les muestro notificaciones porque por una investigación de que me jacaron el canal hace un mes, no sé si se acuerdan. Así que por allá síganme que ya les estoy diciendo cada que subo video. Y aquí voy a estar apareciendo mi Facebook, también ahí les aviso cada que subo video. Así que por ahora, por favor, si me pueden hacer el gran favor de estarse pendiente de mis redes Twitter, Facebook o Instagram. Que ahí estoy avisando cada que subo video y solo así ustedes pueden llegar, si no, pues no se les aparece en ningún lado. Así que pues bueno, así nos vamos a manejar estos días hasta que YouTube verifique todo eso que me dijo que sí, solo que les dieron unos días. Y pues bueno, estamos aquí esperando. Y ahora sí, ¿qué les parece si empezamos con la primera historia? La primera experiencia es de Betty y esta experiencia ella la llamó la niña porque ahí anda algo molestándolos parecido a una niña. ¿Será una niña? ¿O algo pareciéndose a una niña que no es una niña? ¿Quién sabe? De hecho, ella hace tiempo me envió un video de su conejito que estaba comiendo y... O sea, estaba el video normal, de cuenta que como si ustedes estaban grabando su mascota así con el celular. Y en el fondo, o sea, obviamente se veía el conejillo ahí comer. Y en el fondo se escuchaba una voz, una vocecita de niño que decía mami, mami. Así como muy leve, pero se escucha perfecto. Pues es como parte de la continuación de esta, pues de esa, de ese video pues. O sea, la explicación de por qué llegó a eso en ese video. Ok, ella, Betty y su familia, ella vive con sus papás, con sus dos hermanos. Y tienen un como terreno grande. Ellos pues compran una parte y el terreno de la parte de atrás vive su abuelita, de Betty. Entonces, lo que hizo su papá fue como para tener un poco más de privacidad. Subió, o sea, bueno, construyó una barba en medio para dividir pues las propiedades. Y dejó un hueco como para poner una puerta. Es decir, que cuando ellos quisieran comunicarse con su abuela no tenían que darle toda la vuelta a la cuadra. Sino simplemente atravesar la puerta y ya estaban ahí. No sé si más o menos me explico. De todos modos, aquí les voy a dejar una foto que Betty nos envía. Allá con su abuelita vivía con ella una primita de Betty que se llamaba Dayana. Entonces, constantemente su abuelita pues la mandaba a la niña, a Dayana, a casa de Betty para pedirles alguna cosa. De que, oiga, no sé, me prestan un poquito, mándate un huevo, yo que voy a saber cosas así. Entonces, ellos desde su casa pues podían ver la parte de atrás donde estaba la barba y pues alcanzaban a ver que venía la niña y pues que se metía a la casa. Ok, todo ahí muy bien. Ellos ya habían notado un par de cosas raras, pero casualmente una vez ella, o sea, Betty, estaba lavando los trastes. Y aquí nos manda también una foto para que ustedes vean cómo está. Ya ven que tiene una ventanita justo enfrente, pues ella podía ver la barba y la puerta donde, bueno, el hueco de la puerta donde pues de ahí podría salir Dayana en caso de querer ir a su casa. Y su mamá se encontraba un poco más atrás, donde si se fijan también tiene un pedazo de ventana. Y su mamá se le acerca y le dice a Betty, oye, ¿qué quería Dayana? Y Betty así de, ¿Dayana? Sí, pues ahorita que vino. No, Dayana no ha venido, pero si la acabo de ver que pasó, no, Dayana no ha venido. O sea, aquí he estado lavando los trastes, no, no ha venido. Su mamá así como de que, ah, o sea, así se asustó. La verdad es que hasta Betty pensó que era broma, pero al verla tan seria dijo, ah, ah, sí, algo pasó extraño. Y esa fue como que la primera, pues como acercamiento tan cercano con la niña que hay en esa casa. Hubo unos cuantos acercamientos más de que pues se dalían al patio y se sentían observados. Sobre todo Betty de que andaba como dando ahí algo y sentía de esas veces que aunque no escuchas nada, tú sabes y hasta se te dice como el pelito de aquí atrás y la espalda y todo. Tú sientes que algo te está viendo, pues así básicamente empezaban a sentir cada vez más. Y en eso pasó lo del video del conejito, de que pues estaba comiendo y se escuchaba en la parte de atrás que decía mami y que decía mami. Notaban que, por ejemplo, se perdían cosas, por ejemplo, las llaves se las cambiaban de lugar, entonces andaban todos locos buscando y de repente ahí aparecían como si nada, cosa que es muy común con estos seres. La actividad subía considerablemente cuando llegaban visitas a su casa y esto también es muy normal y muy común que pase porque dicen que la energía de una nueva persona, una nueva mascota, o sea, cualquier tipo de energía nueva activa todas estas entidades y hacen que estén un poco más activos. Entonces, si alguien llega de visita a tu casa, por ejemplo aquí que llegaba de que su tía de repente y cosas así, la actividad subía un montón y la niña pues se hacía más presente. Esto es normal. De hecho, una vez que llegó su tía abuela ahí a su casa, pues ella le cedió su cama, Betty le cedió su cama y su tía abuela cuando estaba a punto de dormir notó como que alguien la estaba viendo y de hecho pensó que Betty había entrado otra vez ahí, pues a donde ella duerme porque dice que no es como tal un cuarto, aquí vemos una foto y que pues la estaba viendo. Cuando abre los ojos, ella ve que no es Betty y que sí, alguien la estaba viendo, pero era una figura chiquita, pues la niña que ya han dado por ahí. Inclusive su papá, que es muy escéptico, logró ver a la niña como que se asomaba de esta parte de foto que les voy a poner. Se asomaba por ahí, vio que dos veces se asomó pensando que era la hermana más pequeña de Betty. Fue a la parte de arriba de la casa a decirle a su hermana así de que oye, pues ¿por qué no bajas bien o qué andas buscando? Y resulta ser que su hermana estaba en la parte de abajo pero bien dormida, o sea que no era ella y que se estaba asomando en la parte de arriba. Esto continúa siendo más y más y más fuerte. Y su mejor amiga, bueno, con esto de la pandemia, el internet de su mejor amiga fallaba un poco por lo que Betty la invitó a estar en su casa un tiempo porque su mejor amiga estaba en un curso de verano, online obviamente. Entonces pues le dijo, no, pues vente lo que lo tomas para que no te sale y sale de tu casa y para que aquí pues el internet está bien y lo puedas tomar. Entonces su mejor amiga, han de cuenta que estaba viviendo con ella pues unas semanas en lo que pasaba su curso. Una vez estaban cenando, acababan de ir a comprar cena y su novio le dice, oye, ¿qué están haciendo? Y le mando una foto a esta foto que están viendo aquí. ¿Qué se ve al fondo en esa flechita verde? Ustedes díganme. Yo le veo una carita chiquita, puede ser otra cosa, pero bueno, aquí se ve pues claro. Y esta no es la única prueba que tienen de que la niña anda por ahí, ya que estaban en la alberca su mejor amiga y ella y se estaban riendo de que vean una cucaracha voladora. Entonces ella hace una historia en Instagram mostrando esto, pero mientras ella estaba pues viendo cómo grabar la cucaracha voladora, algo más se estaba moviendo por ahí, así que adelante con el video. Pues ni la pinche cucaracha no se arruinó la alberca. Así que ustedes, ¿qué opinan de este caso? La siguiente historia es de Dayana y Dayana es de Argentina. Toda su experiencia comienza cuando ella era muy muy pequeña. Sus papás y ella se habían mudado a un complejo de departamentos, pero los departamentos estaban, hagan de cuenta que para entrar pues pasaban una puerta y había como unos locales y entonces pues comenzaban como que los edificios de los departamentos, pero al fondo había como una casa, una casa. Esa casa tenía el baño por la parte de fuera y tenía una banca y había un pino ahí, o sea era como una propiedad grande y pues al fondo esa casa, ¿no? Los papás de Dayana le contaron que esa casa antes era como un tipo velatorio y de hecho cerró, o sea ya dejó de rentarlo la señora dueña de todo el complejo de departamentos, de los locales y de esa casa, lo cerró de dar esas funciones porque pasaban cosas muy locas. Una vez llegó el hijo de la señora con un primo suyo, un amigo suyo, y pues le pidieron que si los dejaba quedarse ahí en esa casa, en la parte de arriba, porque pues era una casa completa y ellos se quedaron, pero dicen que ni siquiera pudieron cerrar los ojos cuando ya las cosas raras les estaban pasando, por ejemplo de que estaban apenas acostados y oyeron que el plato se cayeron, que una mesa así como que se movía, cosas muy raras y muy fuertes, tanto que pues mejor ellos dos salieron corriendo. A su mamá, bueno Dayana era pequeña, ¿no? A su mamá le pasaban cosas raras y aparte le dijeron que ella hablaba con muchos amigos imaginarios, lo que no es casualidad ya que había un velatorio a unos escasos metros, entonces lo hace como más terrorífico aún. Ok, ella pasa unos dos años ahí en ese departamento y después se vuelve a mudar de ciudad y de casa. Pasaron por cuatro casas, pero en la cuarta es cuando vuelven a ocurrir estas cosillas raras. Ya tenía 13 años y ella descubrió que tenía un don en el cual, como lo describe, han de cuenta que le presta su cuerpo físico a espíritus para que esos espíritus puedan hablar con, o sea, con su voz prestada, con su cuerpo prestado, con las personas que quieran contactar. Es decir que si yo, por ejemplo, quiero hablar con una tía que haya fallecido, le pido a ella, a Dayana, que me preste su cuerpo para yo poder hablar con mi tía. Dayana me lo presta, o sea, se lo presta a mi tía y yo empiezo a hablar con mi tía, pero pues realmente es Dayana físicamente. No sé si me logro explicar. Y eso, justamente estaba haciendo Dayana con una amiga suya. Estaban tratando de contactar a alguien que había fallecido, un familiar de su amiga. Dice que sí le prestó su cuerpo, que pudo hablar con ella, que pudo decirle varias cosas y le dijo algo como de que no anduviera con la persona, o sea, que no tuviera una relación sentimental con la persona con la que estaba porque ella estaba involucrando mucho amor, amor que no estaba recibiendo igual. O sea, es que tú estás hablando con la persona, simplemente, pues, es boca de alguien más, pues. En ese año, ella empezó a notar que las cosas se tornaban un poco raras a su alrededor. Su mamá le dice a Dayana, oye, ¿sabes qué? Estoy esperando un bebé y pues tú vas a tener otro hermano menor. Algo ocurrió extraño. Una noche, recuerda que sus papás estaban discutiendo muy fuerte, no sabía el por qué, realmente nunca se enteró el por qué, pero tanto su hermano como ella estaban, pues, muy alterados, estaban muy nerviosos. Su hermano corre a su cuarto a encerrarse, o sea, al cuarto de Dayana y Dayana lo que hace es esconderse como en un pedacito de cuarto donde, ahí donde estaba ella sentada, alcanzaba a reflejarse en el espejo. Estaba así como, pues sí, así como en cunclillas. Cuando voltea al espejo, se da cuenta de que sí, es su reflejo, pero no es ella. No era su cara, no era ella. Era como si se estuviera viendo, como si le hubiera apestado su cuerpo a alguien y ese alguien era el que se estaba reflejando. Sí le dio miedo y al día siguiente su mamá pierde al bebé. O sea, fue una tragedia muy fea. A raíz de eso le empiezan a ocurrir cosas raras. Pasa un tiempo, ya pues, ande cuenta que ya se había como curado un poco esa herida. Ande cuenta que ya se había curado un poco la herida de la pérdida de su hermanito y ella empieza, o sea, por alguna extraña razón, oía niños llorar dentro de su casa y fuera. Tanto que una noche escuchó una mujer sollozar muy muy fuerte y después un llanto de bebé, pero se escuchaba fuera de su casa. Y como película de terror, se fue a asomar a la ventana y justo cuando dijo, a ver, ¿de dónde viene el ruido? Se escucha atrás de ella, dentro de su casa. Ella hizo toda esta conexión de que a lo mejor ese bebé que escuchaba llorar era pues como en representación de su hermano que habían perdido. Ella tuvo un año muy difícil, se sentía muy mal, se sentía débil, no le gustaba estar en esa casa. Decía que escuchaba frases como, dame tu cuerpo vacío, dame tu vida. Sí, como que abriera ese conducto que ella tenía para que los espíritus entraran a su cuerpo. A ella casi la consideraban esquizofrénica. Pero hubo un detalle, estos picos horribles que le pasaban de escuchar voces y demás solo pasaban en esa casa. O sea, no salió durante varios tiempos y de repente hubo un viaje hacia la casa de sus abuelos y notó que en casa de sus abuelos ella durmió súper en paz, no escuchaba voces, no escuchaba absolutamente nada, era una persona totalmente pues normal, descansó, durmió perfecto y estaba feliz de la vida. Y es cuando ellos dicen, es la casa, no es ella, es la casa. Cuando regresa a su casa, escucha voces que le decían, busca a Esteban, trae a Esteban, 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 y ella sigue, ¿quién es Esteban? Su mamá, al darse cuenta de que era la casa realmente la que tenía así de mal a Dayana, decide llamar a un padre, ¿y saben cómo se llamaba un padre? Esteban. No era casualidad, Dayana ya sabía el nombre de la persona que le iba a ayudar antes de que supiera quién era. Hasta hoy ella no ha vuelto a escuchar a nadie, no ha visto a nadie, entonces a lo mejor una entidad mala pues estaba apoderando de ella. ¡Wow! ¡Qué historia tan fuerte! La última historia es de Miranda, y Miranda nos cuenta que cuando ella tenía 4 años, imagínense, estaban muy pequeños, su familia, que consiste su mamá, su papá, su hermano, y ella se cambia en una casa más grande, por la razón de que ya esperaban a su tercera hermanita, entonces pues ya no iban a caber, pues se mudaron de casa, por la razón que se hayan cambiado, pero llegan a esta casa, ¿ok? En cuanto su hermano entra, su hermano dice que tenía como 2 años, 2 años y medio, o sea, estaba muy pequeño, entró a la casa y lo primero que dijo fue, no me gusta, hay alguien, o sea, imagínense, que un niñito diga, no me gusta aquí, hay alguien ahí en la cocina, es así como, o sea, ¿cómo sabes? Es la primera vez que entras. En las noches, él lloraba, él decía que lo perseguían, o sea, imagínense una criaturita de este tamaño, 2 años y medio, y ya decir que lo persiguen, decía también que se lo querían llevar, o sea, por las noches, solamente en las noches decía eso, que se lo querían llevar. Una vez, Miranda estaba dormida, por alguna razón se despierta, y han dado cuenta que compartía el cuarto, pues, con su hermano. Entonces estaban las dos camitas, y enfrente de sus camas tenían una silla. Ella despierta y nota algo raro, pero su hermano le dice, ¿tú también lo ves? Ahí está y nos quiere llevar. Ahí fue cuando Miranda se asusta, le grita a su mamá, llegan sus papás corriendo, y su hermano grita, ¿nos quieren llevar? O sea, ay no, qué horror. Sus papás tomaron la decisión de llevar a una persona a un medio, y les dijo que había muchísimas entidades ahí en su casa nueva, pero solo tres eran malas, y solo una estaba molestando a su hermano. Miranda hizo un dibujo, a sus cortos 4 años, de cómo era esa entidad, y aquí se los voy a poner, o sea, es algo que guardan, porque pues es algo muy raro, o sea, obviamente ellos ya crecieron y todo, pero se acuerdan perfecto de esta situación del hombre con capucha, le dicen, y aquí está la imagen, y sí, o sea, son como garabatos, porque pues ella tenía 4 años y su hermano tenía 2. Su hermano, a pesar de que ya crecieron y todo, sigue diciendo que de repente lo ve por fuera de su casa, como si lo hubieran perseguido. Está muy fuerte, y ustedes, ¿qué opinan? O sea, la verdad es que los niños a esa edad no mienten, y mucho menos con cosas así que no saben. Todavía si los pusieran a ver películas de miedo o algo así, pues medio se imaginan, pero un niño de 2 años que diga tantas cosas, y bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, y pues mándenme sus historias para subir más de esto, los quiero, y nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden que casi toda la ropa que uso, esta que traigo, es de SHEIN, y tengo un 15% de descuento en sus compras, o sea, ustedes compran todo lo que ustedes quieran, y al total de su compra les hacen un 15% de descuento. El código está en la cajita de descripción aquí, abajito, pues solo le abren ahí y ya sale, ¿ok? Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente, besitos, bye. Hola, fantasmitas, los saludos de hoy son para Roxilis Ramírez, otro más para Maribel Ana, para Jocelyn Abril, para Mandy Mendoza, y Abby Rojas, y los 6 comentarios del emoji secreto, recuerden estar pendiente de mis historias para saber cuando subo videos. Besitos, bye, bye.